a ver cómo estamos bueno si recordáis ayer planteé esto el ideal era esto con esto, con esto trabajo para fallo estaba el precio estaba el precio por aquí estaba el precio yo pinté esto para esto para venir hasta aquí para venir hasta ahí o sea que lo que queríamos era que nos pagaría el fallo y mi idea era que lo harían después de unos nuevos máximos bueno dejaros que esta patita hasta el punto de inflexión primero de 10 esta patita hasta la zona del control de compradores de 10 las compras desde aquí de 10 el tapón de este nivel es el que terminó haciendo el fallo interno tapón consumir tiempo seccionar nivel el comentario que dije que había dejado entrada para el fallo y el comentario que hice fue cuando estamos aquí que este fallo ya se había pagado pero que quedaba a pagar no lo dije pero implícitamente se podía leer no que quedaba por pagar este otro pues hay que se pagó y a partir de aquí ¿qué es lo que hicieron? lineal viva el mal quiebre de recuperación movo salida back y sc pagado ¿por qué estoy explicando esto? pues porque básicamente es el trabajo que se pedía para el nasdaq el otro día era simplemente lo que yo planteé ayer algo similar si hasta ahí de acuerdo gracias por el acceso gracias a vosotros por participar yo oigo música joder también canto o eso era de antes vale voté lo de ayer y después de fallo toca sc vale y ahora ¿cómo estamos? pues tal cual estamos ahora en los máximos así tal cual o sea que mira me va a cepillar este cibo esta línea de aquí es una línea al bien y al mal máximas posibilidad de segundo hombro tal cual estamos ahora una corrección en ABC no tiene pinta de por lo menos venía hasta aquí a mí me gustaría que esto venga hacia acá pero una cosa lo que me gusta y otra cosa es en el punto que estamos ahorita el cual estamos ahora estoy intentando sacar la parte de del análisis semanal no? vale joder tengo que ir a la cabeza del el ideal para hoy vale pues mira el ideal para hoy va a ser tan sencillo como esto foto entonces el trabajo bueno primero lo para la foto para que se vea la hora es lo que hago aunque no es que me coja luego y me pinte aquí la película esto es lo que hago todos los días a ver hago un análisis bueno el análisis lo he hecho rapidito hemos cogido hemos hecho recuperaciones fijaros en la zona de ET importante este punto ¿no? esto es un impulso en la zona de ET esto tenía que haber hecho así ¿no? si nos lo recuperan sacan stops pues yo simplemente viendo esto lo normal ya es venir a hacer los máximos esto sería la anti ET ¿no? bueno bueno ahora ya solo queda intentar pintar el cómo me hago esos nuevos máximos si vienes en plan cabrón lo que harás será hacer una incentivación de ventas la idea sería esto así que lo voy a pintar así tal cual lo primero que se me ocurre yo lo primero que pinto bueno hay veces que no que lo explico pero no lo pinto yo planteo el escenario el normalito sería desde aquí hacer esto con esto y con esto sería el escenario normal para hacer nuevos máximos el escenario cabrón sería bueno vendría a detectar este nivel de aquí batitura y aquí sacamos unos cuantos stops hacemos un back y de aquí nuevos máximos los máximos para sacar los stops de todo Dios hasta el pivot hasta este pivot colorado que tenemos por ahí arriba vale ahora lo que me ha costado el hacer un análisis me cuesta más explicarlo que el pintarlo pues así ha terminado la película con la batidora para nuevos máximos que a través de los chismes de Manuel nos hemos podido coger a la perfección con la